El que dice sin pensar Mira si será grande y divino su amor Que para hacerse hombre hasta el mismo Dios Necesito del amor de una madre Se sentó mientras miraba como si desconfiara Y me contó, me contó, me contó Eran cinco yo asustada Se reían, me tocaban Me humillaron, me grabaron Me violaron Qué poco hombre, ay qué poco hombre El que por la puerta abusó Qué malnacío, ay qué malnacío El que con el móvil reí Ay, grababa Que hijos de puta, ay que hijos de puta Violando entre cinco a una mujer Venga, anímate Tú no te avergüences, sale a la calle y vive tu vida Te han visto violada pero que nunca te vean dolida Y echa los cojones que solo sabe, echa una mujer Vuelva a ser feliz Pa' que esos canallas que en una carta se están pudriendo Se mueran sabiendo Ni no, ni no, ni no, ni no, ni Que no te ganaron que por la calle va sonriendo Siempre sonriendo De mi amigo Ya estaba, ¿no? Hoy estaba recordando Su adolescencia pajillera Quiero rendirle a mi manera Un homenaje a las Manolas Y aunque en verdad ya se hace pocas En los momentos oportunos No hay na' más bueno como el puntito que se da a uno Recuerdo que no se paraba más de tocar Y algunas veces iba nunca a confesar Él le decía, padre, hoy le he hecho cuatro Yo le decía, cinco millos para un rato Reza quince, padre nuestro Pero yo rezaba treinta Pa' poderme hacer otras cuatro Ah, el carajo pa' abrir los litros Cuando era chiquitito Se le cayó una paleta Y el pobre de Ratón Pérez Tuvo que buscarse una furgoneta Él tenía una novia, pero la pobre La relación tuvo que cortar Porque cada vez que ellos se besaban Ella acababa sin fringresar Ya no es que el niño tenga boca Es que en la boca tiene el niño Cuando coge un palillo diente Con lo que se saca yo la aprovecho Y hago croquetas para el día siguiente Estamos en la cantina Estamos en la cantina Dios mío, qué alegría Rafa Que calladito que lo tenía Es que no lo tenía Ahí, ¿qué sé a tocar, eh? jajajaja hoy en el hospital por ahí puede ser no puede ser por ahí Es que ha dicho ya que la copa, que digamos que el músico nos va a dar un bañito. Venga, ya, venga, toma, ya, vamos a hallar todo. Vuelve... Vámonos. Vámonos tú. Vuelve, a casa vuelve... Venga, tío. Te da mucho soler. Venga, tío. Que ya llegaron los peces, guau, guau, de la patrulla canina. Para defenderte, Cádiz, con la patrulla canina. La gente alucina, con la patrulla canina. La gente alucina, con la patrulla canina. Vuelve, ta de la blanca. Vuelve... Yo soy un ná, ya somos amigos. El 3x4, el 3x4 bueno. Vino por los ladrones, vino por los salseros. También lo trajo un viejo, chirigotero puro Que se entregó por caí y le dieron por saco Ay, ay, el chingata la tachín, ay, el chingata la tachín Y al ritmo del 3x4 de Chirigota, cura de caí Ese que pega el pellico y arranca el tipo del guirigay El que levanta el vello a los niños y viejos Cuando suena un taconeo, dos paquetas y un pellejo El de los platillazos y el bombazo despacito A compadre este reloj Y el que viene pregonando que ha llegado el paso doble Paso doble, paso doble Hoy he vuelto a abrir su casa puerta Como cada tarde para que jugara Como cada tarde para que jugara Con su patineta y su muñeca Para la plazoleta, corre ilusionada Sin quitarle ojo a esa chiquilla Me quedo pendiente para protegerla Porque no se sabe en esta vida Donde habrá un cabrón para morderla Y a la brinche se va al combri Ole, ole, ole Y a su madre la llamó Sube a casa por favor Porque se hace tarde Con su muñeca en la mano Y sentada en su patín Hasta su puerta la sigo Un grito al telefonillo Y yo en sereno ya subí Te puedes quedar tranquilo ¿Cómo pensar? ¿Cómo me iba yo a imaginar? Que de quien la quise salvar Estaba esperándola en casa Y aunque se fue Aunque ese cabrón ya se fue Y duerme tranquila por fin Toda la tarde sigo abriendo Para que salga corriendo Libre, 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 libre Con su muñeca y su patín Enamorime Decid Intentar el conquistarte Sabiendo lo complicado Que seguían enamorarte Yo te necesitaba Fuiste mi amor primero Jugando a ser poeta Te robaba a ti los besos Y es que yo te vengo a conquistar Con mi casa Conmigo te loco De hablar no me quiero confiar Con su muñeca y su sueño Y la luz a mi amena Contar que tú también Que tú también Que tú también Y caes Aquí estamos con niños Para luchar por los muertos Mi ciudad y mi carnaval Es para que siempre sea febrero Que tú también La luz a mi amena No es más Pero la dirección Pero la dirección No es más ¿Tú también lo albo? Ya no lo hagan ¿Qué tal? ¿Por qué? Te lo he hecho Y no lo he hecho Que no te refiero Verás Me dimos El que decía que yo iba a beber. Sal gorda. Sal gorda y pequeña. Cuanta masa le ha hecho, más bebé. ¿Qué? Una casita de la coche. ¿Y tú me has dicho el coche que ha pasado? La tarjeta esa del coche es lo que tengo que millar yo. No aparcas por calles, ¿no? No tengas tarjeta, no aparcas. ¿Tú quieres otra? Yo quiero un título que me lo dé a raíz. Hay una comistería. Hay un buen rinfe que te cagas. Vamos a hacer tarjeta para todos. Hoy vamos a hacer una, pero grande. ¡Burro grande! ¡Andero Andes! Símbred, ¿Vamos a hacer tarjeta para todos? ¡Enero! ¡No hay una? ¡Vamos a hacer tarjeta! ¡Ey! ¡Vamos entonces! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a los amigos de la cantina. Bueno, pues hemos venido a ver si estamos una noche de carnaval, ¿vale? Y ya está, llena amistad aquí y todo. Lo primero que quiero hacer es presentar que en este grupo tenemos este año dos nuevos componentes. El primero Juanma y el segundo Manoel Farga, ¿vale? Y otra cosa que quería hacer también, que con esta actuación vamos a despedir la chirigota del pelotón acitunero, que es la del año pasado. Quedamos segundo premio aquí en Jaén. Y queríamos despedir también a nuestro amigo Salva, que se va este año de Rambo y no puede salir en carnaval. Un aplauso para él. Y a nuestro amigo Paco, que este año sale con la comparsa de Jaén y va a ir llevando el nombre de Jaén y el nombre de la chirigota por todos lados, ¿vale? Olé, 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 olé Ay, por febrero Somos unos soldados que hemos venido a nuestra tierra Que nos llevamos en cometa porque no somos gente violenta A nuestro batallón lo que sí le gusta de beber vino Pegarse una buena taca y en pasacalles subir al castillo Somos muy jajeneros, ay prima yo que te voy a contar Si en la sala con nosotros corriendo vamos a trabajar Y ahora por carnavales hemos venido hasta tu templo Pa' que regale tu risa a ese niño chile con pelo Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé, olá Olé, olé, olé Olé, olé, olá Ven con mi pelotón para disfrutar de este carnaval Aquí estoy tierra mía Aquí estoy para cantarte Aquí estoy para defenderte A base de bombazos Pa' decir cuatro verdades Un te quiero a mi fae Un te amo a su gente Esos que no se dan cuenta que pa' levantar esta tierra Hace falta gente valiente Y venga arriba, paisanos, arriba Porque esta tierra aquí te necesita Todos con todos luchemos unidos El santo reino no será vencido El santo reino no será vencido Bueno, pa' calentarnos esto a maderto Lo que sí os quiero contar Por si alguno no lo sabe, ¿vale? Nosotros el año pasado en carnaval Íbamos de un ejército muy de Jaén Pa' que todo el mundo entienda un poquillo las letras, ¿vale? Íbamos de un ejército muy de Jaén Un jernense Más de Jaén que la catedral, vamos Entonces Y nada, y ahora vamos a cantar un paso doble Que lo cantamos en la semifina de Jaén Este es el que hace con perdón a estas mierdas sobre su tierra En vez de luchar por intentar levantar esto, ¿vale? Así que Va por todo ello ¡Bravo! 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 Y se echa a criticarla, el ritmo que dice, baja y no está tan mal, se hunde en el conformismo, en vez de salir a luchar, el ritmo que ensucia su caer en Navidad. Y se echa a criticarla, el ritmo que ensucia su caer en Navidad, el ritmo que ensucia su caer en Navidad, el ritmo que ensucia su caer en Navidad. Y se echa a criticarla, el ritmo que ensucia su caer en Navidad, el ritmo que ensucia su caer en Navidad. Y se echa a procurar. Peleó sin parar siempre de frente, no paró, fue paso a paso, avanzó siempre con una sonrisa, y sin ser la vez primera, de su mirada perdía. Peleó sin dudar un segundo, quiso tenerme a su lado, y delante de su Virgen prometió el superarlo, sobre fuego tuvo que andar para pagar. Peleó sin dudar un segundo, quiso tenerme a su caer en Navidad. Peleó sin dudar un segundo, quiso tenerme a su caer en Navidad. Peleó sin dudar un segundo, quiso tenerme a su caer en Navidad. Está dedicado a ella y está escrito para ella y para toda la abuela de este grupo. Ha tocado mandarse un paseo y la gente de tu barrio ya te está echando. Y agarra de mi rango, saludaba a su vecino, regalando su sonrisa, alegrando mi camino. Y aunque tiene más de ochenta ya no se va. La alegría que a su labo me hace disfrutar, hasta la vía con eso que no va y ya se va. Pa' su casita, que en esta tarde ya. Ella es la llave de mi candado, la flor de mi primavera, la más grande de mi casa. Es que ella es mi abuela, yo en eso pido el fiel. El día que me falte, el día que me falte, cuando sea de noche me visí, se ensueñó. Era el rabo del sargento. Batallón, atención, todos firmes y colocados en su posición. Pero dos preparados para cuando nos ataquen un vasón. Atención, inspirando que no se nos vayan a escapar, que nuestra chirigota lo va a asustar. Atención, inspirando que no se nos vayan a escapar, que nuestra chirigota lo va a asustar. En Jaén al Pena le dimos polla, y los gaditanos le dicen picha. Los más señoritos le dicen pito, y los que son más vatos le dicen fejo. En el instituto se llama Peri, en la calle se le dice raro, mi novia le dicen de otra manera. Y define perfecto lo que me cuelga, y que el otro se lo va a enseñar. Toma la lupa y lo verá. Batallón, atención, todos firmes y colocados en su posición. Pero dos preparados para cuando nos ataquen un vasón. Atención, inspirando que no se nos vayan a escapar. Pero, oye, Camila, si tú no vas a la guerra, si tú lo que tienes que ir es a la cantina a hincharte de cerveza. ¡A gole! Mucha gente hay que criticar a nuestra forma de vivir. Dicen que no trabajamos, jamás haremos para dormir. Pero algo no me cuadra, y es que cuando llega el calor, Bueno, no mandan un día, porque donde se sabe el sol. Después de destino perro, hoy a mí me toca currar. Trabajo de camarero, es lo que ven y la ciudad. La gente lleva, campeón, y se viene más. Cuando vos, 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 talegas, hay que ir a la anda. Oye, picha, que caro que hace aquí. Ay, mi alma, el pecha te quiere a ti. Que si eres ángaro, y eso te pasa a ti. Y te hierves toda la sangre, como lo hace a mí. Un buen consejo te voy a dar, ponte unos tapones, y mándalos a la mamón. Ciudad de mi tierra, soy de Jaé, soy de Jaé. Del barrio San y de Pozo, mamá, porque uno de un arabo. No bajo barco le va, porque un pueblo al lado. Con el salón de mi barrio, no voy al mercador, no prefiero el comida. Y la feria de mi gente, y a la capilla y al pan. Soy de Jaé, yo visito a los abuelos y unis. Y aquí, ahora, somos íntimos. No nos vamos a separar, hasta pa' ir a cagar, en la misma tafra va, no a estar. Allí en medio la trinchera, me besó esa enfermera. La verdad, un poco raspaba, ya no la veía, aparte ya. Me di cuenta que era un tío, pero estaba en piedra. Y dicen que en esos tiempos, cuante agujero es trinchera. Mira que yo estaba feliz, que lo juro de verdad. Que a mí que fuese hombre me da igual. Pero una noche estaba cariñoso. Y cuando me apuntó con esa escopeta. ¿Qué? Que me faltaron piernas. ¿Cómo? Que me faltaron piernas. ¿Cómo? Que me faltaron piernas. Y ha llegado el pelotón, que pa' defender esta vena, se va junto de la seriedad. Se me fue la caña de un sorbito, que tiene que leer de Lleguina, se pone casi. Seriedad, seriedad, seriedad. Que viene el sorbito, con ganas de ventas. Seriedad, seriedad, seriedad. Lleva la venta, bajo la policía. Todo el sol lo ha hecho, con la fripita, que el sarqueta. Mira que se le da quina, que se ha puesto un tío. Y con el palo no vas a pegar, el olor, el olor, el olor, el olor, el olor, la tío. ¡Muchas gracias! 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 y no te lo tenia mi niño tiene la boca como el que canta en los rebujitos con esos dientes que tiene va del carajo pa' abrir los litros cuando era chiquitito se le cayó una paleta y el pobre de ratón pere tuvo que buscarse una furgoneta él tenía una novia pero la pobre la relación tuvo que cortar porque cada vez que ellos se besaban ella acababa siempre ingresa ya no es que el niño tenga la boca es que la boca llena el niño cuando coge un palillo con lo que se saca yo lo aprovecho estamos en la cantina estamos en la cantina Dios mio que alegría Rafa que calladito te lo tenia ya ya chaval vamos a otro cumplecito eso de risa no misma vamos a otro yo gustan a ti verde de los verdes de los guaranetes como hoy estaba recordando su adolescencia pajillera quiero rendirle a mi manera un homenaje a las manolas y aunque en verdad ya se hace pocas en los momentos no hay nada mas bueno como el puntito recuerdo que se la una recuerdo que no se paraba de tocar y algunas veces iba al cura a confesar ay padre espera que me liado recuerdo que no se paraba de tocar y algunas veces iba al cura a confesar él le decía padre hoy he hecho cuatro y él le decía hijo mío para un rato reza quince padre nuestro pero él rezaba treinta pa' poder hacerse a otras cuatro en el cumpleaños de mi suegra open the microns open the microns en el cumpleaños de mi suegra estando sentado en la mesa ella me empezó a sacar la lengua y mi novia al lado no se vio ni cuenta una fantasía yo me monté mientras con su lengua jugueteada un tanto excitada yo la noté lleva, 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 lleva pues calentó la sopa con la mirada mira hijo mío te lo voy a decir quítate el moco ese de ahí para yo, adiós, adiós, todos firmes y colocados en su posición pero yo, preparados para no lo ataque y pasar adiós, y cuidado que no se nos vayan a escapar que nuestra chirigota nos va a asustar en el escalón de cada noche mirando a la luna me espero a que vuelva y el vio si no vuelve en tu sonrisa y olé en esa brisa que deja tu ese muñal y escucho el sonar de tus tacones y ya por la esquina llega mi alegría la última que pienso cada noche por quien me despierto cada día te acompaña tan cortante olé, olé, olé un ratito de pasión en lo que es mi corazón siento que se va a parar y en lo que es un lugar no me da tiempo a imaginar cómo será nuestra vida me imagino de mi mano si esta ida frente al mar se me escapa una sonrisa y una vez más la luna me vuelve a mirar y me dice ves a dañar pa' que no te la quite nadie con todo lo que fui con todo lo canalla que fui y ahora sin ti lo soñaba y aquí me tienes loquito en tu puerta sentadito mi jae, mi jae mi novia bonita y salada se sentó mientras miraba como si desconfiara y me contó, me contó, me contó eran cinco asustadas se reían, me notaban me humillaron, me grabaron me humillaron me humillaron me humillaron me humillaron que poco hombre ay, que poco hombre el que por la puerta abusó la mano que mal nació ay, que mal nació el que con el móvil rey ay, que mamá que hijo de puta ay, que hijo de puta violando entre cinco a una mujer venga, anímate tú no te avergüences al a la calle y vive tu vida te has visto violada pero que nunca te veas molida y echa los cojones que solo sabe echa una mujer vuelve a ser feliz pa' que esos canallas que en la tarde se están pudriendo se mueran sabiendo ni no, ni no, ni no, ni no, ni que no te ganaron que por la calle vas son riendo siempre son riendo os comento va a cantar ahora Juanma un paso doble que tiene en el cajón todo el que escribe carnaval siempre tiene paso doble en el cajón de estos que no salen nunca la luz vos hoy va a cantar uno, ¿vale? de esos que teníais y lo va a cantar aquí para todos son un aplauso más si que ni vos conozco ahora quita porque no se sabe la última no se puede no se puede te quiero cariño mi niño es así como comienza esta bonita de verdad esta es la sorpresa te quiero, te quiero, te quiero y te lo digo de corazón con esta que es mi asistir para que jamás olvides la que viste con mi niño no te olvides que por eso yo me muero y la que vía me diste toda la ilusión que hundí en un dos mi pequeño corazón loco, 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 loquito, 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 loco la esperanza tiene como testigo loco, 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 loquito, loquito, loco tengo tanto para agradecer que una sola vida solo no me serviría y es que me diste la vida y quiero vivirla contigo mi niña por anchos que sean los mares y más altas las cordilleras por más que la tierra brille en los metales y más noble que perfume la materia por más que las noches de estrellas te pude enamores y amares por más que el pájaro cante y las nubes se levanten por más que te pierdo donde se ponga una madre todo se quita el baño por más sé que calme el agua del río más valor que de la llama del fuego por más hondo que un dolor haya sido y mayor el desconsuelo por más que se pueda perder y más que se pueda ganar a donde se ponga una madre de que quiten el bien y que quiten el mal por más que la primavera pita los campos de flores por los siete colores el sol corona la tierra no hay alegría más bella mi primavera mi primavera más grande mi madre mira si será grande y divino su amor que para hacerse hombre hasta el mismo Dios yo necesito necesito del amor de una madre en mi casa el carnaval es una cosa muy seria seña de identidad y será mi única herencia pero le puedo jurar que yo nunca me esperaba que a mi niña convertida en mujer el veneno le empapara el veneno le empapara la piel y su vida en su batea cantando tanto me regalara ese arte amor botones que su cuerpo atesora y te pido perdón por la injusticia de no darte el valor que corresponde perdón por no tomarte en serio niña porque esto solo es cosa de hombre perdón por haber sido tan machista y no ver tu desencanto de que sean siempre las mujeres las que sufren las que pierden las que se llevan los palos pero no te rindas te lo pido por favor y sigue en tu batea peleando con tu coro que yo te juro por mi madre que tuyo es mi antifa hay de oro blanca nieve eh nosotros antes salíamos en la calle nos hemos tirado dos años saliendo a la calle y el año pasado decidimos de dar el paso para adelante para cantar en el teatro entonces el primer paso doble que montamos no se llegó a cantar en ningún lado y lo voy a cantar por aquí para todo eso este paso doble nunca se ha cantado en ningún lado en ningún lado a la primera vez adiós besoñé besoñé y después yo te encontré sin querer sin querer me enamoré decidí intentar conquistarte sabiendo lo complicado que sería enamorarte yo me necesitaba fuiste mi amor primero jugando a ser poeta te robaba a ti los besos y es que yo te vengo a conquistar con mi compad sin ligotero sin ligotero que a la luna quiero confiar con nuestros sueños y las musas me han venido a contar que tú también me quiere amar mi caen aquí estamos con niños para luchar por los nuestros mi ciudad y mi carnaval para que siempre sea febrero para que siempre sea febrero jura mi amor eterno que aunque no sea febrero que aunque no sea febrero cantaré mi compra y te diré te quiero con su patineta y su muñeca para la plazoleta corre ilusionada sin quitarle ojo a esa chiquilla me quedo pendiente para protegerla porque no se sabe en esta vida donde habrá un cabrón para morderla y al abrirse ese barcón ole 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 y a su madre la llamó sube a casa por favor porque se hace tarde ya con su muñeca en la mano y montada en su patín hasta su puerta la sigo un grito al telefonillo hay sereno ya subir te puedes quedar tranquilo como pensar como me iba yo a imaginar que de quien la quise salvar estaba esperándola estaba esperándola en casa y aunque ese cabrón aunque ese cabrón ya se fue y duerme tranquila por fin toda la tarde sigo abriendo para que salga corriendo libre 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 con su muñeca y su patín sin enero la frontera ahí con su joven con su joven El tono por bandera, ay pido, mi pido, entrada de mi cobla, ay Dios que nunca falte, pa' que está allí en mi boca, la celestial en rota, del cante, del cante, siempre estará. En este mundo absurdo del carnaval, los amigos que vienen como se van, y tú sigues a mi vera, compad, compad, el comienzo del compad, el que viene a consagrar, el paso doble de cari, gritar. El que parece gritar, cuando el bombo va a sonar, aquí estoy es lo que hay, cuando suena el gatitano huele a sal, y me sabe a papelillo y bajamá, y hay que ser de piedra para no bailar, y no creo en la divina trinidad, no hay más que la tuya, el colorete y el plumero. Rata, 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 chero, ay pipito, chirigotero. Le han dicho que el amarillo está maldito pa' los artistas, y ese color sin embargo es gloria bendita pa' los artistas. Y aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones, de amarillo se pinta la cara, amarillos son sus corazones, han dado su vida y su garganta, si no lo haga falta, al cari de sus amores. Rata, 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 escalón, cada escalón de mi carranza, sin importarles que nunca vayan a ser campeones, Han conseguido el respeto de toda España por esos colores Por eso viva mi calle, viva los caritas, viva sus colores Y a las aéreas de coca y hay muchos barquitos surcando la jorra Si quieren los vientos que me lleven hacia el sur Que yo sé que en puertos esperas todo Que separen los motores, que echen al clan marineros Que he llegado a mi destino a cantarte por febrero Que este barco tan bonito lleva el nombre de comparsa Y cambia los temporales a compas de bombo y caja Allá por septiembre le conté a mi marecita abuela Que yo quise embarcarme como tripulante Esta nave tan compleja Le beso las manos y rezo a su forma y su manera Que la Virgen de Carmen te ampare y de hundirte te proteja Cañones preparados con miroco y te quiero Cañones preparados Por si ataca mi velero Que se separen los motores, que echen al clan marineros Que he llegado a mi destino a cantarte por febrero A cantarte por febrero A cantarte por febrero Esto se acaba, tierra mía Ya no marchamos hacia otra parte A emborracharnos de alegría Porque esa es la avenida Que me acompaña en carnavales Una sonrisa al mediodía Besos prohibidos a media tarde Una coplilla a esa niña Que se vuelan mis sueños En una noche de febrero Y vámonos, vámonos Que nos espera a la calle Y vámonos, vámonos Que estamos en carnavales Que ahora te toca a ti Y ahora te toca a ti Ponte los colores Y me estreas bien finitas Yo te prometo, amigo Que estaremos en familia Tú tráete tu sonrisa Porque tu tierra a ti te necesita Y vámonos, vámonos Que nos espera a la calle Y vámonos, vámonos Que estamos en carnavales Que ahora te toca a ti Ponte los colores Y me estreas bien finitas Yo te prometo, amigo Que estaremos en familia Tú tráete tu sonrisa Porque tu tierra a ti te necesita Y vámonos, vámonos Y se la llevó Puedo que vengo de las rancheras que colentan atrás, que colentan atrás, que colentan atrás. Puedo que vengo de las rancheras que colentan atrás, que colentan atrás. Yo he enamorado de ti, eso sí que tiene pasada, me enamoraba de todo, a quien nada le casaba. Y yo enamorado de ti, que es así que tiene más Que me he llevado contigo, no me lo esperaba Pero tengo que asumirlo y acercar a la idea Que ya no vive conmigo Vaya sorpresa, que me he llevado contigo, no me lo esperaba Pero tengo que asumirlo y acercar a la idea Que ya no vive conmigo Te le avisó, te le avisó Tinky winky, dici la la y po' Tinky winky, dici la la y po' Tinky winky, dici la la y po' Te le avisó, te le avisó Tinky winky, dici la la y po' Tinky winky, dici la la y po' Tinky winky, dici la la y po' Vas a conseguir que haga una locura Vas a conseguir que me dejen y me vayas Si siempre discutimos, no, no, despecemos Porque tú eres agua, porque tú eres agua Y misma yo sí juego Guad, 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 ya no me quiero Guad, 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 te quiero yo Antes moría por verte y ahora Por ti muero yo Guad, 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 ya no me quieres Guad, 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 te quiero yo Antes moría por verte y ahora La pared es con tu nombre de amor Para que se ha, que te quiero de verdad Tus ojos son, para azules como el cielo y el mar Tu boca es, la dulce y romola Nada va a vivir, nada en las paredes se llenará Todas las flores, la bonita como el mundo La luz que agacha la mirada, mi letra la que repite El que te quiero tanto como ella me quiera ir ¡Ole, Vizoria! ¡Me gusta esa niña que me vuelve loco, me vuelve loco, me vuelve loco! ¡Ole, Vizoria! ¡Me gusta esa niña que me vuelve loco, 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 Y la mamá, y la mamá que yo me voy, que yo me voy con los hittenatos, la abuela, y la mamá, y la mamá que yo me voy, que yo me voy con los hittenatos. Caminando, caminando, voy solito La boca de mi cara La boca de mi cara Caminando, caminando, voy solito La boca de mi cara La boca de mi cara Dime que me dejo Dime, dímelo Dime, dímelo Dime que me dejo Dime que me dejo Dime que me dejo La boca de mi cara Dime que me dejo La boca de mi cara Dime que me dejo La lluvia en mi Derrama tu corazón Pero preparamos Que la lluvia en la La lluvia en la Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra, sonarás como a su amigar. Vente que esta noche hay una fiesta, tocaremos la guitarra, sonarás como a su amigar. Y a la feria, los gitanos cantan, las gitanas bailan, se formó la juega, se formó la juega, son de lunares, 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 son de lunares. Somos ecology con las gitanas bailan, se formó la juega, son de lunares, son de lunares, son de lunares. ¡Vamos Sara! ¡Vamos Sara! ¡Vamos! ¡Clara! 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 ¡Amigua! ¡Muy bien! Se fue, mi amor, pensando que no la quería, se fue, mi amor, pensando que no la quería, se fue, pensando que yo no la quise un día. Hay que ver lo bonito que el amor, es como un peliquito en el corazón, es como el fuego de una candela, de una candela, de una candela. Hay que ver lo bonito que el amor, es como un peliquito en el corazón, es como el fuego de una candela, de una candela, de una candela. ¡Gracias!